¡Barrito! Oye, son todos, ¿eh? ¡Ay, no! ¡Tan chuejitos todos hoy! Estás tú solo emocionado. ¡Uno, dos, tres! ¡Viene! No, pero ¿qué le pasó a las chicas? ¡Ay, estoy triste! Ok, vamos a jugar. No me tomé la medicina hoy. Vamos a jugar la barra. La barra. Para este juego, el participante debe lanzar una jarra a lo largo de una mesa con el objetivo de cruzar, sin caer la línea que demarca la zona ganadora. ¿Y qué me gano? Oye, una tablet. ¡Gyanara! ¡Una tablet! ¡Gyanara! ¡Gyanara es la primera que va a jugar! ¡Y hoy es su primera vez! ¿Ah, sí? ¡Ay! ¡Ups! ¡La primera vez de Yanara! ¡No puede ser! Dele flojito, suavecito, no te deje llevar. ¡Mucha suerte! ¡Una tablet para tu familia! ¿Hasta dónde se va esa tablet? ¡Cachepo! ¡Manda saludos! ¡Venga para mi abuela y sobrina! ¿Cómo se llama tu abuelita? ¡Fermina! Señora Fermina, la estoy esperando para que venga. ¡Venga! ¡Tiempo! ¡Te dije que suave te deje! ¡Ay no! ¡Ocho horas diciéndole a Yanara que me diera suave! ¡Siguiente participante! ¡Venga para acá! ¡Ella se llama Cristel y dice que tiene Facebook! ¡Vamos! ¿Yo qué dije? ¡Queremos ver su Facebook! Oye, me escribieron en Instagram que yo uso gorra porque tengo pena que estoy calvo. Mira, ve. Tengo un pelo todavía. Tienes pelito. Oye. ¿Y eso dónde es? En Summit. ¿Dónde es eso? Eso es en el Summit. En Chilibre. Oye, lindos parques. ¿Dónde? Ah, en Summit. ¿Viste? Yo identifico. No, Natalia. Mentira, la pegué. Vamos a jugar, pues. Dale. Si no gano... Que no me inventan, que esta es mi gorra favorita. Dale. ¡Tiempo! Eh, eh. Hay que que le regalen la gorra. Dale. ¡Tiempo! Ahí va, ahí va. Me da muy duro porque le tengo horas diciéndole que le den suave. ¡Venga, siguiente participante! ¡Ella se llama Vivian y está cumpliendo años! ¡Abrazo de pollo! ¡Abrazo de pollo! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Abrazo de pollo que está cumpliendo años! ¡Feliz cumpleaños feliz! ¡Feliz cumpleaños feliz! ¡Luzwick, tú no sabes cantar! Casi me la apachurra. Este es un más combo, para ti. Es un más pollo. ¡Tiempo! A ver, suavecito. Suavecito, suavecito, suavecito. ¡Ay, no! Bonita, casi. Dame un beso. Que cumpla mucho más. Siguiente participante. ¿Quién es? ¿Cuál es su nombre, Caballero Ilustre? Quiero mandar saludos. ¡18! Quiero mandar saludos. Sí, ya dijiste que 18. Un saludo para Natacha y para... Mis tías que me están viendo en la casa. ¡Qué bueno! Dale, tira. ¡Tiempo! ¡Va, va, va! ¡Ay! ¡Casi lo logra! Concéntrate, Cami. No le des tan duro. Suave, dale. ¡Tiempo! Tiempo. Oye, la llamada. Los pollos están exigentes. No quieren mi llamadita de que cualquier cosa. Me tienen que decir el nombre del restaurante y me tienen que decir un buen poema. Algo que nos inspire. Sí, un saludo. ¿Para quién? Para mi mamá y B. Ajá. Y para mi familia que están en Tocume viendo. ¡Eso! ¡Dale, pues! ¡Tiempo! A ver, a ver, a ver. Suave, compadre. Eso es, eso es. ¡Uh! ¡Siguiente participante, señora mía! ¡Qué guapa que es usted! ¡Una vueltita rapidito! ¡Eh! ¡Qué linda! ¡Oye! ¡Muy sexy! ¡Dale tiempo! Ahí va, suavecito, suavecito. Eso, eso. Suavecito, suavecito. Yo le digo suavecito y usted le da durito. ¡Vio! ¡Siguiente participante! ¡Pase por acá! ¡Mi hermano está aquí con nosotros! ¡Tu gemelo! Oye, cómo me han preguntado por ti. Y se hizo galluza. Me han acusado de nepotismo porque meto a mi familia a trabajar aquí, a participar. ¿Cómo manda saludos? ¡Claro! Oye, manda saludos para mi tía y mi mamá. Para allá, para la zona paga. Calante cuando venía me dieron que mandaron un saludo para la zona paga, para la barbería, a Lea. O sea, que eres famoso. A Punto. A todos los que me están viendo ahorita mismo. Y quiero que hagan un detalle porque nosotros nos ponemos zapatos diferentes. A ver. Mira los zapatos de él. ¡Ay! Mucho brillo, mucho brillo. ¡Fren! ¡Fren! Oye, ¿pero qué le pasa a la fila? ¡Fren! ¡Que eso va, Fren! Esos zapatos no te... Cuando llueve no te mojas. ¡Fren! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos a jugar! ¡A ver! ¡Denle suave! ¡No denle duro! ¡Suave! ¡Por una tablet! ¡Te la vas a llevar hoy! ¡Es tuya esa tablet! ¡Tiempo! ¡A ver! ¡Te dije que suave! ¡Ay! ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Siguiente. No sé qué le pasó. Bonita, por favor, tú si ganas, ¿ok? Concentrate que tú has venido 14 veces. Dale. Tiempo. Suave. Eso, 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 eso. ¡Se la va a llevar! ¡Se la llevó! 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 ¡Felicidades! ¡Tú sabes que ella detrás de cámara me dijo, me la voy a llevar! ¡Oye, de verdad! ¿Hasta dónde se fue esa tablet? Ella lo dijo, ella lo dijo. ¿Hasta dónde se fue? Nueva Libia. ¡Eso! ¡Hasta Nueva Libia una tablet! ¡Un aplauso para la chica! ¡Qué linda! ¡Vamos! Siguiente participante. ¿Ya tú viste cómo es? Dale suavecito, dale suavecito. ¡Tiempo! A ver, a ver. ¡Ay, no! Le dije que suavecito y lo damos. ¡No, no, no! ¡Siguiente! ¿Qué pasó, compa? ¡Trabajando! Quiero mandar un saludo al hospital. ¿Para dónde? Tengo barra allá con los trabajadores manuales que están pendientes. ¡Eso! ¡Muy bien! A los trabajadores manuales en el hospital. ¡Vamos! ¿Para quién? Para esa voz sensual. Natalia. ¿Qué? ¿Qué digo? ¡Estás pegada! La voz sensual de a todo o nada. Ok, le mando un beso. Esa es otra cena. Esa es otra cena. ¡Ay, mamá mía! ¡Vamos! Ya estoy pensando en la promoción para conocer la voz. Pero estoy negociando con el marido. ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo hizo! ¡Woo! 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 ¡Estás feliz! ¡Woo! 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 Oiga, su señor no tiene... ¡Oiga, todo el hospital feliz! ¡Señor, no va a dar algo! ¡Está bien! ¡Está contento! ¡Está contento! ¡Oye, cómo está todo! ¡Allá la gente del hospital tan pendiente! ¡Ajá!